Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público Te dice el Señor cuando me busques en lo secreto yo estaré contigo Estaré atento, inclinaré mi oído hacia ti A cada palabra que salga de tu boca el diablo Te ha querido engañar que cuando tú oras que por tus debilidades y errores Dios ya no te escucha Pero eso es mentira, Dios te conoce Y cuando tú te presentas delante de Él tal y cual eres arrepentido, humillado delante de Él Pues Él inclina su oído hacia ti Jovencito, atiende a tu Padre cuando te llame la atención Y muestra respeto cuando tu Madre te enseñe Sí, yo sé que a muchos no nos gusta cuando nuestros padres nos corrigen Porque queremos hacer lo que otros hacen, que no está bien Y que nosotros pensamos que está bien No nos gusta que nos corrijan Pero mira la palabra de Dios dice Las enseñanzas de nuestros padres adornan nuestra cabeza como corona Y son como collar para nuestro cuello Porque nuestros padres siempre nos van a aconsejar bien Porque nos aman y quieren que nos vaya bien Por eso la Biblia de la misma manera nos enseña Para que podamos vivir bien Porque Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video